Si quisiera yo saber quien hace el vino A hacer lo que se tome todo el que haga Porque por eso vivo como vivo A ver si ya sin vino la olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero bañado con el llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de pena Las noches me las paso ahí enterrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Jamás 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 podré olvidar La llevo aquí en mi pecho bien grabada Por eso le suplico al que hace el vino Le mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de pena Las noches me las paso ahí enterrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Música 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 Música